Cristian Castro, en su afán de ver y lograr que México mejore en todos los aspectos ante el nuevo gobierno, hace una petición especial a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Desea que las clases de Naguald sean obligatorias hasta la preparatoria. Cristian Castro, intérprete de éxitos musicales como No Podrás y Azul, propone a la nueva administración que las clases de Naguald sean obligatorias hasta la preparatoria, así como un impulso a programas de televisión en este idioma. Según reporte en distintos portales de noticias, el hijo de Verónica Castro y Manuel, el loco, Valdés propuso al presidente Andrés Manuel López Obrador que sea obligatoria la enseñanza del Naguald en las escuelas de México, así como fundar un museo de la música, al que llamaría, ciudad de la música, y no museo, porque luego la gente, no va, asegura. Mi propuesta número uno es que la materia del Naguald sea obligatoria a partir de preprimaria, toda la primaria, secundaria y toda la preparatoria y que empiece a haber comerciales en Naguald, programas en la televisión en Naguald, aseguró el cantante al programa de televisión al punto. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hasta el año 2010 existen 1.544.968 personas mayores de 5 años que hablan Naguald. El cantante añadió que debería existir programación televisiva en este idioma. Castro le deseó suerte al mandatario López Obrador ya que, si le va bien a él, nos va a ir bien a nosotros, el cantante promociona actualmente su nuevo disco, Tributo a Juan Gabriel. En esta nota. ¡Gracias!